El día de hoy se les convocó efectivamente porque tenemos la elección de los miembros a la sociedad civil del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Vamos a sacar un representante de los barrios, un representante de mujeres, un representante de niños, niñas y adolescentes, un representante de las personas adultas mayores y un representante de las personas con discapacidad. Para que el Consejo Cantonal de Protección de Derechos se conforme, debemos tener nosotros tanto los representantes de la sociedad civil, que son todos ustedes, y los representantes del Estado. Los representantes del Estado son los delegados de los ministerios que nos acompañan para conformar este Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Nosotros hicimos una convocatoria pública a través de los medios de comunicación del CIDEL Cantón para que la gente pueda acercarse el día de hoy y nosotros podamos elegir a los miembros de la sociedad civil para que el Consejo Cantonal empiece a funcionar ya como debe ser, empiece a garantizar los derechos, a exigir los derechos de los y las ciudadanas. O sea, no solo esto, a veces uno ya ha pasado por las cosas que todo se hace bonito, todo, pero siempre llegamos hasta, yo sé, y nos trovamos que si quiera, a veces todo presidente o cualquiera persona que tiene la voluntad, queda ahí porque a veces son dadas de espalda en el municipio. Que estas reuniones deben ser, o sea, con más gente. Aquí mismo veo en los vachos que apenas estamos un número reducido de vachos. Bueno, mi mayor derecho sería chabón por el adulto mayor de los niños. Nosotros queremos trabajar para hacer cumplir y debatir todos los derechos y obligaciones de los niños y niños. Vamos con niños, niñas y adolescentes. La lista A es la ganadora con 30 votos. Tania Eras y Carlos Granda. Representante de los barrios, la lista A con 7 votos, el señor Edison Oliveros y la señora Mercedes Pintado con 2 votos. De mujeres va a quedar de la siguiente manera, la señora Rosa Sánchez con 8 votos y la señora Lidia Chimbo con 4 votos. De los adultos mayores, la mayor representatividad también que usted ve esta mañana, la lista A es el señor César Jarchi con 23 votos y la lista B es la señora Graciela Abad con 3 votos. Las personas con discapacidad, a ver, la señora Rosa Mogrovejo con 4 votos y el señor José Castillo con 3 votos. Y pues aquí están nuestros principales y nuestros suplentes al Consejo Cantonal de Protección de Derechos.